Los accidentes de tránsito enlutaron a decenas de familias dominicanas durante este fin de semana. 19 personas perdieron la vida por esta causa, una menos que en el año 2022. Durante la primera fase del operativo Conciencia por la Vida 2023, donde ocurrieron 125 siniestros viales, incrementando a un 122% que el mismo periodo en el 2022. De estos accidentes, 92 fueron protagonizados por motocicletas, 35 más que en el 2022. Las imprudencias en franca violación a la ley de tránsito por parte de los conductores originaron 7,335 fiscalizaciones en dos días, entre las que se destacan el no uso del casco protector, exceso de velocidad y el uso de celular, además del robo de la luz roja. De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias, fueron fiscalizados por transitar sin casco unas 1,993 personas, 69 menos que el año pasado. Sin embargo, en este mismo fin de semana, 890 personas violaron la luz roja de los semáforos, incrementando a un 90.5%. Mientras que por transitar sin cinturón fueron retenidas 506 personas, 511 por licencias vencida, 160 por el uso del celular y por exceso de velocidad unas 445 personas. También retuvieron 48 vehículos livianos, 337 motocicletas y 124 vehículos pesados por transitar sin permiso. Además, se realizaron 2,741 asistencia viales a ciudadanos. Estas cifras superan los eventos ocurridos durante las festividades de Nochebuena y Navidad del 2022, donde se produjeron 102 accidentes de tránsito y 18 fallecidos desde el 23 al 25 de diciembre de ese año. Entre los intoxicados por alcohol en las fiestas navideñas, unos 14 menores de edad figuran entre las 338 personas intoxicadas por alcohol. En el informe se detalla que los menores tienen edades comprendidas entre los 5 y 17 años. También se atendieron 98 personas con intoxicación alimenticia. Entre los fallecidos figuran Mario Antonio Colón Simeón, de 58 años, José Gabriel Martes, de 33, Marta Rosa Rodríguez Hidalgo, de 48, Luis Daniel Rodríguez, de 25 años, Andrés Paula Gramonte, de 28, Weiner Florian Cuevas, de 23 años, Yeuri Marte, de 24, José Dolores, de 28, y Sención Ramírez, de 39 años. Tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas la madrugada de este martes durante un tiroteo registrado en una fiesta callejera en el sector de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional. Los fallecidos fueron identificados como David Félix Morales, de 48 años, Ramón Antonio Borges, de 21, y una persona sin identificar. Mientras que los heridos son Ronny Domínguez Lora, de 34 años, y Juan Yoneid Inieses Martínez, de 24. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, la balacera se originó por un enfrentamiento entre bandas de la zona. Además, indicó que en el lugar del hecho se colectó 13 casquillos calibre 9 milímetro. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica ante la presencia de la variante de Omicron JN1 que contagia la COVID-19. El Ministerio de Salud informó anoche de tres contagios de la nueva cepa del virus que ha repuntado en las últimas semanas. Uno de los casos está en el Distrito Nacional y dos en la provincia de Santo Domingo. El Ministerio de Salud Pública dijo que hay varios virus gripales que circulan en la población, como el SARS-CoV-2 o COVID-19, sinsidial respiratorio, influenza H1N1 y las variantes de estas, PDM-09, adenovirus y la influencia B-Victoria. La alerta epidemiológica fue emitida ayer. Las autoridades indican que en los últimos días el virus que más circula es el sinsidial respiratorio. Sin embargo, la institución asegura que los índices epidemiológicos para esas enfermedades respiratorias son de un 0.70 y 0.60 respectivamente y ambos están por debajo de lo esperado. Las provincias donde se han detectado las bifurcaciones son Barahona, Duarte, La Romana, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional. El Ministerio de Salud reportó que en las últimas cuatro semanas se registraron 90 nuevos contagios. Esos son solo los casos que logra captar la Dirección Epidemiología del Ministerio. En el boletín número 1137 se mantiene 106 personas activas con la enfermedad viral. Ahora pasamos con Ronny de la Rosa que nos trae el resumen de las noticias del mundo. Muy buenas noches, Ronny. Buenas noches, Ginette. Gracias. Buenas noches para ti y para todo el público de hoy en las noticias. Esperando que hayan pasado unas felices fiestas y que, por supuesto, en todo el mundo reine la paz luego de haber pasado la noche buena y ya en la víspera del año nuevo. Nosotros, como siempre, con un resumen internacional, ya en esta recta final del 2023 iniciaremos específicamente en Argentina, donde el gobierno del presidente Javier Milei ya comienza a implementar sus principales medidas restrictivas y económicas en el país suramericano. Con esta nota iniciamos nuestro recorrido internacional. El gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó este martes el portavoz presidencial Manuel Adorni. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración Federal y a los diversos entes públicos de Argentina y que solo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales. La magnitud de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos se ha traducido en la llegada de más de 2,2 millones de migrantes en lo que va de año, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según dicha oficina, de enero a noviembre del 2023, 2 millones 240 mil personas llegaron a la frontera, mientras que para el mismo periodo en el 2022 fueron 2 millones 326 mil 711 migrantes, en tanto que para el 2021 la cifra alcanzó el millón 856 mil 332. México, con más de 700 mil personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes entre los registros oficiales, seguidos de Guatemala, Honduras y Colombia. El encarcelado opositor ruso Alexei Navalny aseguró este martes en redes sociales que está bien tras su traslado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso. El viaje a un nuevo penal duró 20 días y fue bastante fatigoso, según declaró en la red social X. Pero estoy de buen humor, como Papá Noel, añadió Navalny, refiriéndose a su barba que creció durante el trayecto y a su ropa de invierno rigurosa que lleva adaptada a la temperatura polar. En cualquier caso, no se preocupen por mí, estoy bien y estoy aliviado de haber llegado por fin, añadió. Sus allegados anunciaron el lunes que lo habían localizado en una colonia penitenciaria de Yar, en Yamalia, Nenexia, una remota región del norte de Rusia. La policía francesa detuvo el martes a un hombre de 33 años con trastornos psiquiátricos y sospechoso de haber matado a su mujer y sus cuatro hijos, hallados muertos el día de Navidad en un apartamento cerca de París. Las fuerzas del orden intervinieron en el domicilio de la familia en la planta baja de un edificio de departamentos, alertadas por familiares de las víctimas, informó Jean-Baptiste Bladier ante la prensa, quien es el fiscal de Mesou, una localidad ubicada a unos 40 kilómetros al este del país. En el interior de la escena del crimen de gran violencia se encontraron cinco cadáveres, el de la madre de 35 años y el de los cuatro niños pequeños, una niña de 10 años, otra de 7, un niño de 4 años y un bebé de 9 meses, explicó Bladier. Y el horrendo crimen ha consternado a la comunidad parisina y ahora le tocará a las autoridades determinar si este hombre está en capacidad de ir a una cárcel penitenciaria o será llevado a un centro de salud para ser atendido por su trastorno mental. Con esta nota cerramos el recorrido internacional de este martes. Jeanette, muy buenas noches. Gracias por estas informaciones y de inmediato pasamos con los deportes y nuestro compañero Gabriel Hernández está aquí para hablar de ello. Adelante, Gabriel. Hola amigos del periódico Hoy, comenzamos nuestro resumen deportivo con la noticia de que tras la actuación de 50 puntos de ayer, Luka Doncic se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de la NBA en alcanzar los 10.000 puntos. La superestrela de los Dallas Mavericks alcanzó elicto en su actuación de 50 puntos en la victoria de Dallas contra el equipo de Phoenix en el partido navideño de la NBA. Doncic es el cuarto jugador de la historia de la NBA con una actuación de 50 puntos en Navidad, uniéndose a las estrellas Bernard King, Will Chamberlain y Rick Barry. Esta fue la sexta actuación de 50 puntos de la carrera de Doncic, solo detrás de Michael Jordan con 9 y LeBron James con 8 como los máximos jugadores en anotar 50 puntos antes de cumplir 25 años. Pasando al mundo del fútbol, el Liverpool ascendió a la cima de la Premier League con una victoria de 2 por 0 en Burley este martes. Darwin Núñez y Diogo Jota anotaron en cada mitad y el equipo del entrenador Jürgen Klopp se alejó dos puntos del segundo lugar Arsenal con un partido más por disputar. Núñez le puso fin a una sequía goleadora de 12 partidos para que el Liverpool cogiera ventaja temprano y ahora está firme en la cima de la Premier League. El mariscal de campo de los Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence sufre un esquince del hombro derecho y podría estar en duda para el partido del domingo. El entrenador Joe Peterson admitió que Lawrence está dolido debido a una lesión sufrida la semana pasada y verá cómo en las prácticas este progresa para ver si está disponible. Los Jaguars tienen récord de 8 victorias y 7 derrotas y reciben a Carolina con el objetivo de poner en fin a una racha de 4 derrotas consecutivas y mantener vivas las esperanzas de llegar a la post temporada por segunda vez consecutiva. Muy bien amigos recuerden que estas y otras informaciones del mundo deportivo las pueden encontrar en nuestro sitio web hoy.com.deo. Eso es todo de mi parte Ginette, paso contigo. Muchas gracias Gabriel, recuerden amigos que estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal hoy.com.deo. Hoy es tiempo de Yasmín Valdés con el resumen de hoy en los espectáculos. Los fanáticos de Yailin la Más Viral estarían enojados porque aparentemente la cantante decidió retomar su relación con Tekashi. Aunque no han sido vistos juntos públicamente luego de que salieran a la luz las acusaciones de agresión entre ambos, la cantante publicó junto a este mensaje un video musical que fue producido y dirigido por el rapero. Por otro lado, Amelia Vega y Al Holford celebraron 12 años de matrimonio en los que han tenido 5 hijos, 7 mudanzas y 2 perros, según explicó la modelo a través de su cuenta de Instagram. Además, a partir de las 11 de la mañana se habilitaron nuevas secciones para los conciertos de Karol G que serán el 15 y 16 de marzo en el Estadio Olímpico. ¿Qué opinas? Soy Yasmín Valdés y esto es Hoy en el Espectáculo. Bien, amigo, con estas informaciones concluimos el resumen informativo de Hoy en las noticias. Recuerden mantenerse actualizado en nuestro portal hoy.com.do y también sigan nuestras redes sociales como Periódico Hoy RD. Es un placer informarles a través de las plataformas digitales de hoy.com.do. Estuvo con ustedes Jeanette Fernández.